A continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches. Bienvenidos a Noticinco. Saludamos a los televidentes y seguidores en Facebook Live. En nuestra emisión de hoy martes, 12 de diciembre de 2017, espere. El ejército refuerza la seguridad con patrullajes en algunas zonas de la capital del valle por la época de Navidad y fin de año. Se robaron los motores fuera de borda del buque hospital San Rafael, que asiste con misión médica, a las poblaciones apartadas del Pacífico. Analistas dan sus conclusiones sobre nueva calificación triple B negativo a la inversión en el país de la calificadora Standard & Poor's. Algunos venezolanos buscan una oportunidad laboral en el bulevar de Cali a través del empleo informal. Catalina Ortiz es una de las aspirantes a la Cámara de Representantes que trabajará por la renovación política en el valle. En deportes, a su llegada a Cali, el técnico Peluso se comprometió con buenos resultados en el equipo azucarero. Edwin Cardona, por este gesto de discriminación, fue sancionado por la FIFA. Y espere la programación de la Fundación Jairo Varela en la Feria de Cali. Iniciamos con el refuerzo de la seguridad en la capital del valle. Desde el primero de diciembre, la policía militar patrulla en las calles de Cali junto a unidades de la policía metropolitana normalmente adscritas a esta labor. La medida, decidida por la alcaldía, tiene como propósito reducir los homicidios y los hurtos de manera permanente en la ciudad. En homicidio, a esta altura del mes, estamos más o menos en un 8.2% de reducción con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea que, digamos que la estrategia va funcionando bien. Además de su armamento pesado y la sensación de mayor autoridad que da la presencia del ejército, las tropas de la policía militar también usan métodos operativos distintos. Tienen primero misiones diferentes, tienen métodos diferentes y tienen funciones que son complementarias. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se está haciendo uso de todos los recursos disponibles de manera coordinada desde la administración, articulado con la estrategia de seguridad para ser mucho más efectivos. Aún no se ha determinado una fecha límite para la intervención del ejército en el municipio, pero la percepción de seguridad de sus habitantes se ha incrementado en esta temporada decembrina. Al buque hospital San Rafael, que recorre con personal y equipos médicos las poblaciones más apartadas del Pacífico colombiano, le fueron robados los dos motores fuera de borda. Autoridades buscan a los responsables. Ángel Alberto Urduy con el informe. Desde hace muchos años, el barco hospital San Rafael surge a las aguas del Pacífico llevándole atención médica a muchas, muchas, muchas personas que viven en estas regiones apartadas del país. El barco se encuentra en este muelle privado desde hace tres días, cuando llegó de hacer su último recorrido por la costa pacífica. Y anoche delincuentes sustrajeron los motores que son fundamentales para el trabajo médico del barco. Esta madrugada, siete sujetos ingresaron al barco hospital armados y nos sustrajeron dos motores fuera de borda, que son los que transportamos los pacientes desde el barco hasta la playa o viceversa. Estos motores tienen un costo de 20 millones de pesos y fueron sustraídos cuando el barco acababa de llegar de una nueva misión médica. En este año hemos atendido alrededor de 15 mil personas, pero la capacidad operativa del barco es de atender 45 mil personas al año. Esto debido a que no están los recursos para hacer operativos todo el año. Las denuncias del caso ya se instauraron en la Fiscalía Local. El noticiero Noticinco quiso conocer las versiones tanto de la Armada Nacional como de la Policía en el puerto, pero no fue posible que nos atendieran. Este barco hospital viaja cuatro veces al año y atiende a más de 15 mil personas de la costa pacífica colombiana que no tienen ninguna posibilidad de atención médica. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Ángel, gracias. Continuaron hoy las reacciones de los analistas sobre la calificación de Standard & Poor's sobre los riesgos de inversión en el país. La degradación de la notación de Colombia por parte de una de las agencias calificadoras internacionales puede parecer una noción abstracta y difícil de entender para muchos. Para eso hablamos con Julio César Alonso, experto en economía de la Universidad Icesi. Primero, ¿qué son las calificaciones y qué significan? Es algo así como las estrellitas de los hoteles. Cuando uno ve cinco estrellas uno sabe que es un buen hotel y si es tres estrellas pues ya sabe a qué atenerse. Y si ve una estrella pues también sabe a qué atenerse. Es lo mismo con las calificadoras de riesgos, son los que emiten calificaciones triple A, que es como las cinco estrellas. O sea, lo que estaría diciendo, mire, ese gobierno está emitiendo una deuda que es segura, no se preocupe. Y así va bajando triple A, triple B y luego C y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias si un país, en este caso Colombia, ve su nota degradarse luego de un periodo económico complicado? Eso significa que como el gobierno colombiano ya no tiene una calificación tan buena, como antes va a tener que pagar un poco más por los préstamos. Y en términos generales, ¿qué significa para los colombianos? Que vamos a terminar pagando más por los intereses sobre los préstamos que hagamos de aquí en adelante. Estamos en la antesala de la unidad de cuidados intensivos. Si nosotros no tomamos acciones para disminuir deuda pública en relación al PIB y para disminuir el déficit fiscal perdemos el grado de inversión como economía. El campanazo es serio y después vendrán otras calificadoras de riesgo, probablemente Fitch. Y si se vuelve más difícil pedir préstamos para el gobierno, entorpece de entrada la tarea del nuevo presidente que se posesionará en el 2018. El próximo gobierno va a llegar con una situación complicada porque va a tener que hacer ajustes. Va a tener que hacer ajustes en dos frentes, en los gastos y en los impuestos. Necesitan más ingresos y necesitan menos gastos y eso es impopular. Se esperaba que la reforma tributaria restauraría la evaluación de Colombia luego de las advertencias hechas por los bancos de inversión mundiales. Si la tendencia sigue a la baja el próximo año, el gobierno entrante deberá formular un plan de choque urgente para salir de la crisis que está viviendo Colombia. Y la siguiente es una mención comercial. En claro está el regalo que te mereces en esta Navidad. Ven ya y escoge tu plan con el doble de datos por seis meses y tus redes favoritas incluidas para compartir lo que quieras. En el país se sigue motivando el emprendimiento con microcréditos que permiten mantener las iniciativas de negocio y formalizar negocios que no dependan de los préstamos gota a gota. Emprender un negocio es el sueño de muchas personas, pero al mismo tiempo una responsabilidad que atrae mayores compromisos sociales y económicos. Desde el 2014 Colombia se ha destacado en América Latina por tener el mayor número de mujeres emprendedoras, un país donde aproximadamente el 54% de ellas decide tener su propia empresa. En la actualidad distintas fundaciones dedican su labor para apoyar a esta población en sus sueños. Ayudamos ahí sí al emprendimiento en las personas que tengan una idea de negocio y como 15 o 20 personas se pueden reunir para de ellas sacar un negocio productivo. Este tipo de entidades busca apoyar las ideas innovadoras, especialmente de las mujeres, y así evitar los compromisos con alternativas ilegales, que en su mayoría superan los intereses permitidos. Tratar de evitar ese prestamista, ese gota a gota que realmente afecta la finanza. Los préstamos más requeridos por emprendedores están entre los 500 mil pesos y un millón de pesos. Algunos ciudadanos venezolanos quienes ingresaron a Colombia están trabajando de manera informal en el Boulevard del Río. Buscan una oportunidad de trabajo luego de haber salido de su país. Hace dos días una me dijo vete a tu país, que no sé qué, no sabes tratar a la gente. Entonces uno viene, o sea, lo que pasa es que piensan que uno viene para acá porque uno quiere, no. Uno viene para acá es porque a uno no le queda otra opción. Yo me tuve que venir sola, dejé a toda una de mi familia por la cual tengo que responder en Venezuela, tuve que dejar la universidad. Testimonios de venezolanos, quienes de una u otra forma ven a Colombia como un país de oportunidad o una escapatoria para un mejor futuro. Algunos han tenido que abandonar sus sueños para vivir una historia distinta, donde no importan los títulos profesionales, sino cómo se desenvuelven en el lugar. En la temporada decembrina, desde los más jóvenes sufren la ausencia de su familia, una distancia que no se puede solucionar por lo pronto, y un reto más de superación. Va a ser la primera Navidad sola, muy difícil, sola. Obvio la familia, yo tengo una niña y pues voy a pasarla sola. Es bastante difícil y más que todo que viene ya mi cumpleaños ahorita el 20 de diciembre y es la primera vez que la paso así sin mi familia. Pero para todos la historia no ha sido igual. Muchos se han esforzado junto a su familia, incluso algunos de ellos ya disfrutando un negocio propio. Verdaderamente no me puedo quejar. Cali me ha recibido muy bien, su gente. Pude traer a mis hijos, que era lo más importante para mí. O sea, yo llegué aquí hace siete meses y hace dos meses que los pude traer ya. Y no me quejo, pues mira, ya tengo mi propio negocio. Empecé trabajando acá al lado como empleada. Desde el comienzo he trabajado en comidas rápidas. Actualmente trabajo vendiendo arepas de queso y lo más difícil así ha sido dejar a mi familia en Venezuela. En la actualidad puede ser común ver trabajadores venezolanos en distintos sectores del país, pero la mayoría llega con el propósito de servir de manera positiva al desarrollo de Colombia. Y hoy se cerró la fecha para la inscripción de candidatos a la Cámara y al Senado de la República. En el Valle le apuesta la renovación política Catalina Ortiz Lalinde por el Partido Verde que lidera a nivel nacional Sergio Fajardo. Es abogada con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y hasta ahora se ha destacado por liderar proyectos sociales y de emprendimiento. El liderazgo de las aspiraciones de la Alianza Verde para la Cámara de Representantes en el Valle tendrá el sello de una mujer, Catalina Ortiz Lalinde. Se describió oficialmente como cabeza de lista imprimiéndole así el sello de compromiso, iniciativa, emprendimiento y responsabilidad que caracteriza a la mujer caleña. Van a votar por una persona que tiene una trayectoria, que tiene un deseo enorme de continuar trabajando por la renovación de la política en Colombia y en este Valle del Cauca. Uno siempre dice, ay ojalá no tuviéramos estos congresistas. Pues tenemos esa oportunidad, el 11 de marzo del año entrante tenemos la oportunidad de decir no más con los que están ahí y elegir nuevos. En su ya larga lista de realizaciones figuran iniciativas sociales, políticas, empresariales y de cultura ciudadana exitosas, entre las que figura el programa de emprendimiento de Impulsa Colombia de gran reconocimiento nacional e internacional. En el campo político su experiencia y trabajo la ubican cerca de Antanas Mocus y trabajando en iniciativas de renovación en el movimiento Compromiso Ciudadano que lidera Sergio Fajardo. Estamos buscando cómo lograr que nuestros hijos salgan adelante, que no nos vayamos a caer otra vez. Ya estamos logrando comprar casa, estamos logrando salir adelante. Es una lucha grandísima la de la clase media colombiana, con educación, con emprendimiento. Podemos mantenernos y crecer y consolidar la clase media colombiana. Esa es una de las luchas fundamentales de Sergio Fajardo que yo voy a representar en el Congreso. Abogada de profesión con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, Catalina Ortiz también se ha desempeñado como diplomática representando a Colombia en Estados Unidos y cuenta con conocimiento del trabajo en el Senado. Ahora se propone llevar su experiencia y conocimiento social a la Cámara de Representantes. Hacemos una corta pasada para comercializar y ya regresamos con ustedes. En el Banco Agrario queremos que recuerdes que de nuestro campo vienen todas las delicias que acompañan nuestra mesa y la Navidad colombiana. En el campo cosechamos el sabor de la Navidad. Banco Agrario de Colombia. Y un usuario de Medimás intentó incendiar la sede de esta EPS en Popayán ante la negativa de entregar medicamentos para su hija que padece una grave enfermedad. Esta y otras noticias en nuestro siguiente segmento informativo. Asegura este padre de familia que la desesperación ante la falta de atención para su hija enferma de gravedad por parte de Medimás fue la razón que lo impulsó a intentar prenderle fuego a la sede de la entidad a donde llegó con un combustible que alcanzó a regar en dos pisos. Le dan unos medicamentos a la niña que me está muriendo en la casa, hermano. La situación obligó la llegada de los bomberos que tras varios minutos de argumentos lograron disuadir al desesperado padre de familia, quien posteriormente fue capturado por la policía y judicializado para que responda por los supuestos delitos de terrorismo y secuestro. Con la adjudicación en audiencia pública tras el proceso de licitación que se hiciera de la doble calzada en el tramo Cabaza-Crucero-Candelaria, avanza la rehabilitación de la vía Cali-Candelaria. Se trata de un proceso que se cumplió durante tres meses al que se presentaron 10 proponentes y que, según informó el secretario de Infraestructura del Valle, se adjudicó al Consorcio Candelaria 2018 encargado de construir los 7.4 kilómetros correspondientes al segundo tramo con un costo de 56 mil millones de pesos durante los próximos 22 meses. Una obra con la que el gobierno departamental espera disminuir la alta accidentalidad y mejorar la movilidad de las más de 35 mil personas que circulan por este corredor vial diariamente. Es la realización de obras en la red de distribución de la planta de tratamiento La Ribera las que, según en Cali, motivan la suspensión temporal del servicio de acueducto en algunas zonas del sur de la ciudad mañana miércoles entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Los sectores afectados son los comprendidos entre la Carrera 122, conocida como Avenida 10 de Mayo o Vía Apance, y la Carrera 125 o Avenida La María. También se verán afectados los barrios ubicados entre la calle Quinta Oeste a la calle Tercera Oeste, correspondientes a la Reserva de La Ribera y Llanos de Pance. El mejoramiento continuo en los procesos y programas con proyectos de beneficio a la comunidad son los que afirman el grupo auditor de Incontec, que le valieron a Palmira la certificación de calidad convirtiéndolo en el primer municipio con tal reconocimiento. El resultado es satisfactorio porque lo que nosotros pudimos evidenciar es el compromiso de la alta dirección para mantener en la asignación de recursos para mejorar el sistema de gestión de calidad. Una certificación que le fue oficializada tras la evaluación que se hiciera de la gestión realizada este año en todas las dependencias de la Administración Municipal. El Banco de Alimentos continúa su labor en esta Navidad pensando en las madres gestantes y lactantes de escasos recursos económicos, mujeres que en muchas ocasiones no tienen ni para el transporte luego de dar a luz. Todos por la vida en esta Navidad. Un bebé es el sueño de muchas familias, una pequeña persona que puede traer felicidad a la vida de alguien, pero en algunas ocasiones los niños no cuentan con lo necesario como un pañal o una cuna. En esta época de compartir, las personas se unen para apoyar las nuevas vidas, una campaña que beneficia a los más necesitados y pequeños de Cali. Unidos por la vida y qué lindo que podamos pensar en las mujeres que están esperando bebé. Navidad es tiempo de nacimiento, Jesús nace en un pesebre y es Jesús el que viene a nosotros. Ahora también nosotros vayamos con él. Las personas pueden acercarse al Banco de Alimentos de Cali con su donación y de esta manera apoyar a los recién nacidos y madres lactantes de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2, quienes deciden apoyar la vida y continuar con su proceso de embarazo durante nueve meses. Mamás que necesitan de nuestro apoyo, muchas de ellas que sí le apuestan a la vida, pero que están en una situación complicada económica, financiera. La donación puede ser desde un solo pañal hasta una cuna. El objetivo es brindar un momento de felicidad y estabilidad a quien lo necesite. Todos por la vida en esta Navidad. Muchas madres esperan nuestro regalo para el niño que va a nacer. Jesús nació en un pesebre de Belén. En Cali muchos niños necesitan también. Una campaña del Banco de Alimentos y Noticinco. Y la siguiente es una mención comercial. Huawei trae lo que estabas esperando. En Claro descubre el nuevo Mate 10 Lite. Y prepárate para sorprenderte con nuestra promoción 2x1. Perfecta para estrenar y regalar. Atrévete, míralo todo. Hacemos una pausa para comerciales y a regresar espere la sanción impuesta por la FIFA a Edwin Cardona. Pero antes, Hugo Roda llega, sigue finito con el gol en Turquía. Hoy Marco Doblete. Los futbolistas vallecaucanos Hugo Roda llega y Fabián Castillo brillaron hoy en la victoria del Transsosport 5x1 ante el Erzuruzport por la Copa Turca. Roda llega, notó un doblete, revalidando su buen momento goleador. El primero remató con su rodilla tras el rebote del portero y puso la igualdad parcial. Y el segundo fue en el 5x1 por la vida desde el punto penal con una gran definición al picársela al arquero. Castillo asistió en el tercer tanto y con esto el equipo de los colombianos avanzó a los octavos de final. Por otra parte, Radamel Falcao García entró al minuto 76 y convirtió un golazo desde media distancia al segundo tanto para la victoria del Mónaco 2-0 ante el Caen por la Copa de Francia. La Navidad también tiene su mercatón, la Feria de las Gangas, este 16 y 17 de diciembre en el Parque de las Banderas, con mega descuentos desde el 30%. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Cali progresa contigo, Alcaldía de las Banderas, este 16 y 17 de diciembre en el Parque de las Banderas, Historia, Manzanares, Enrique Ponce, Roca Rey, Castela, López Simón, Padilla, Bolívar y muchos más en el Ruedo de Caña Veralejo. Compra ya tus boletas desde 53 mil pesos en tuboleta.com y taquillas de la Plaza de Toros. Siente el poder del 4G ETB con el doble de datos. Compra una línea pospago y te damos 50% de descuento en la segunda línea por un año. En planes desde 39 mil 900 pesos. Llama ya al 377-7777. Móviles 4G ETB. West Army Security, cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado. Servicios especiales y de tecnología avanzada. Vigilada y certificada por la Superintendencia de Vigilancia. West Army Security, su seguridad, nuestro compromiso. Masters Club, proyecto único en Cali. Diseñado para que personas a partir de los 55 años encuentren una solución integral de vida. Donde todas sus necesidades serán atendidas con un máximo de comodidad, independencia y seguridad. Masters Club, vive a tu estilo. Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. El defensa caucano, Jerry Mina, quien juega en el Palmeiras de Brasil, llegaría en esta temporada de invierno al Barcelona de España. Los rumores de un posible traspaso de Jerry Mina al Barcelona se hacen cada vez más fuertes. El jugador tiene un acuerdo con el club catalán para llegar en julio del 2018 a cambio de 9 millones de euros. Pero dicha transferencia se podría adelantar para enero. Las razones son varias y es que el Barcelona está urgido por contratar centrales que cubran una posible salida del argentino Javier Macherano a China finalizando el próximo mes de enero. Y ante la lesión del francés Umtiti hasta mediados de febrero. Por lo que en este momento solo cuentan con Gerard Piqué y Thomas Vermeulen en esa posición. En España analizan a Mina como un jugador potente e infranqueable por el juego aéreo y con una salida con el balón con mucha precisión encajando perfectamente en la filosofía blaugrana. Sin embargo, su representante y tío, Jair Mina, ha afirmado que el club español mantiene su posición de esperar hasta julio. Pero no descarta que a pedido del entrenador Ernesto Valverde se agilice todo su proceso de transferencia y se sume a uno de los mejores equipos del mundo de cara al Mundial de Rusia 2018. Además, también existe un interés del Borussia Dortmund que entraría en la puja por el futbolista caucano. Pero todo parece indicar que Jerry Mina sería el primer colombiano en la historia que jugaría para el Barcelona de España. La FIFA confirmó la suspensión de cinco fechas para el volante colombiano Edwin Cardona luego del gesto discriminatorio en el partido que la selección Colombia discutó en Corea del Sur. Con el patrocinio de Cemento San Marcos Somos el mejor aliado de las obras que perduran. La FIFA emitió hoy un comunicado en el que expone las últimas decisiones que ha tomado el comité disciplinario entre las que sobresale la sanción impuesta al mediocampista colombiano Edwin Cardona. En esta se lee que el futbolista cafetero fue sancionado con un total de cinco partidos por un gesto discriminatorio a un jugador coreano en el amistoso disputado el 10 de noviembre. A su vez, explica y subraya este comunicado que dicha penalidad se deberá cumplir en juegos amistosos de la tricolor. Con esto, Cardona no podrá actuar en Francia en marzo, hasta ahora único amistoso confirmado. Y al ser un jugador habitual en la nómina de José Néstor Pekerman no tendría ningún inconveniente para ser parte de los 23 convocados al Mundial de Rusia. El volante de 25 años en un video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol había pedido disculpas por su gesto horas después de haberse acabado el encuentro contra Corea del Sur. Sin embargo, la FIFA tomó esta decisión porque se evidenció la falta de respeto hacia otro país. Además, el jugador no podrá ingresar al estadio durante los amistosos y deberá pagar una multa de 20 mil francos suizos. Y esta es una mención comercial. Esta semana celebra camisetas desde 14 mil 900 pesos Coak Mequeda. Compra también en www.coak.co A su llegada a Cali, el técnico uruguayo Gerardo Peluso se refirió al reto que tendrá con el cuadro azucarero. Mañana será presentado oficialmente. Anoche arribó a la ciudad el nuevo técnico del Deportivo Cali, Gerardo Peluso, quien tras varias horas de retraso en su vuelo fue recibido en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la mayoría del comité ejecutivo. A cualquier futbolero de Sudamérica me parece que podría entusiasmarle una situación como esta. O sea, la historia del Deportivo Cali, la ciudad que representa, el complejo deportivo que tiene, el estadio que tiene, la afición que tiene. Cali es un grande. El entrenador uruguayo no quiso adelantar nombres de los posibles refuerzos que le ha pedido a los directivos, pero dejó en claro que se adelantan negociaciones con varios jugadores que él desea y que se entregará por completo a la institución. Toda esa afición que está tan ansiosa de que el Cali vuelva nuevamente a estar donde tiene que estar, que la podamos complacer, que pueda estar satisfecha, que vaya a la cancha, que se identifique con el equipo. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Mucho trabajo, mucho cariño, mucho amor a la camiseta. Y si podemos encima de eso jugar lindo y que la gente se divierta, mucho mejor. Hoy el entrenador hizo reconocimiento de la sede campestre, firmó su contrato y mañana se hará la presentación oficial como estratega durante la temporada 2018 del Cuadro Verde y Blanco. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al regresar espere más noticias de la región en Noticinco. Pero antes el mensaje de Navidad que preparamos para ustedes con el Grupo Miche y el Teatro Municipal. Otra Navidad es la que se acerca con la venida del Niño Jesús. Se prende la fiesta con la venida del Niño Jesús. Se prende la fiesta. Y la pandereta comienza a sonar, comienza a sonar. Y la pandereta comienza a sonar, comienza a sonar. Le he pedido al Niño Dios que esta tierra traiga más. Que el año que pasa se lleve lo que está mal. Y que el año que viene traiga amor, prosperidad. Y la pandereta comienza a sonar, comienza a sonar. Y la pandereta comienza a sonar. Suena, sonar y sonar. Le deseamos mucha paz, amor y prosperidad. Le deseamos felicidad. Grupo Miche y Noticinco, en cada corazón, en cada hogar. Le deseamos felicidad. La familia, los amigos, unidos en abrazo y humildad. Le deseamos felicidad. Celebra la vida y brindemos por los que no están. ¡Felicidades! 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 Celebre sus eventos empresariales en el Club de Ejecutivos. Atendemos domicilios donde usted lo desee. Informes 317-573-8816. 318-270-5475. Siente el poder del 4G-ETV con el doble de datos. Compre una línea pospago y te damos 50% de descuento en la segunda línea por un año. En planes desde 39,900 pesos. Llama ya al 377-7777. Móviles 4G-ETV. Efecti te trae una sorpresa para esta Navidad. Si aún no tienes dinero para los regalos de Navidad, fácil. Haz giros en los puntos de atención Efecti. Guarda tu tirilla y regístrala en www.efecti.com.co. Así que harás participando por un millón de pesos de los 25 que se sortearán. Entre más tirillas registres, más oportunidades tienes de ganar. Giros, pagos y recargas Efecti. Vigilado en Mintic. Autoriza con juegos. Fernando Salazar. Hecho a la medida de tu mundo. Única tienda en Cali. Barrio Granada. Encuéntranos también en www.fernandosalazar.com.co. Manjares Élite. Primer autoservicio de pastelería y repostería en Cali. Personalizamos tortas, mesas dulces, galletas y cupcakes. Encuentre todo en un mismo lugar. 100% calidad y estilo. Gran madrugón del Templo de la Moda este sábado 16 de diciembre de 4 a 10 de la mañana. Compré con tiempo la ropa para la familia este sábado 16 de diciembre en el gran madrugón del Templo de la Moda. Gracias por preferirnos. Continuamos en Noticinco. Una particular exposición se abrió al público desde hoy en el Museo Arqueológico La Merced, que incluye la selección de piezas cerámicas de diferentes culturas precolombinas del país. Piezas precolombinas y la inspiración de la fuente ceremonial Lava Patas es la nueva propuesta de entretenimiento cultural en Cali. La exposición busca que las personas se relajen y reflexionen sobre el sentido de su propia vida. Queremos que la gente entienda que hay una serie de elementos que tienen que ver también con el agua. Las piezas precolombinas que hoy estamos exhibiendo son piezas que son recipientes de líquidos. Tú ves Alcarrasas Calima y posiblemente la cultura que hizo las Alcarrasas más lindas y sobre todo muchas, muchas, fue la cultura, precolombina Calima. Es una oportunidad de pensar en otras cosas que no se piensa normalmente, como en el pasado, en los sentidos, en nuestra relación con el fluir de la vida, con nuestra propia vida y hacer un esfuerzo para pensar en el fluir de otras vidas y otros sentidos y otras sensaciones del pasado. La muestra consta de 32 diseños precolombinos de distintas partes del país, como el litoral Pacífico, Nariño y Tairona. Con esta exposición se busca conservar y apreciar la importancia del pasado colombiano y estará disponible hasta el próximo año en el Museo La Merced. La Fundación Jairo Varela anunció hoy los eventos programados durante la Feria de Cali. Conversatorios, audiciones y clases de baile hacen parte de las actividades a partir del 26 de diciembre. Estamos a pocos días para que empiece la feria más importante de la capital del Valle, una festividad donde la música, el baile, la alegría y el sabor se sienten en cada cuadra de la ciudad. Y para los que les cuesta un poco bailar salsa durante los días de la feria, la plazoleta Jairo Varela estará enseñándole a todos los caleños y turistas cómo es que se baila en Cali. Así lo confirmó la directora del museo, quien habló de la programación que tendrá la plazoleta durante la feria. Estaremos con clases de baile, audiciones, conversatorios, además de eso con show de baile de swing latino y para rematar Latin Jam Sessions con el maestro Eddie Martínez. Durante esos días la plazoleta se llenará de artistas invitados como el grupo Nietzsche. El gran combo Willy García y una leyenda colombiana de la música latina, el pianista y compositor Eddie Martínez, quien sorprenderá a todos los asistentes de esta feria. Es una satisfacción personal infinita y con ese mismo amor infinito les agradezco por esta invitación. Musicalmente hablando voy a presentar el género de Latin Jazz, el jazz se da un abrazo con la música latina, entonces es un lenguaje nuevo, fresco. Esta programación la podrán disfrutar del 26 al 30 de diciembre desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. El siguiente.